Así es Don Eduardo, mucha atención y rápidamente vamos con nuestra compañera Zully Calix, porque como lo escucha, al interior del hospital Mario Catarino Rivas se ha reportado este tiroteo Zully. Más detalles, hay personas detenidas. Último momento. Así es, muchas gracias Carolina, televidente Diable como habla Televisión Digital. Mostramos en este momento imágenes que ya nos ha captado nuestros compañeros de Master, cuando se ha dado un fuerte tiroteo al interior del hospital Mario Catarino Rivas. Vamos a tratar de dialogar por aquí con algunas personas, extracámara, mientras estamos en este momento viendo el ambiente que se vive en estos instantes. La Policía Nacional se ha tenido que hacer presente. Bueno, ya siempre aquí hay una patrulla y al parecer lo que ha sucedido es que uno de los pacientes que se encontraba al interior entró en shock asegurando que lo querían asesinar. Esta es la versión que ha dado asegurando que lo querían asesinar, por lo que este pues salió corriendo como pudo. Oigan bien, llegó hasta una de las entradas principales, le arrebató el arma a uno de las guardias de seguridad y comenzó a hacer disparos al interior del hospital, pretendiendo huir de este. Se movilizó de igual manera otra patrulla más de la policía militar tratando de brindar auxilio ante este caos que se estaba formando aquí en el hospital. Ahí tenemos las imágenes cuando rápidamente pues lo subieron a una patrulla policial y posteriormente lo han trasladado ahora hasta pues una de las postas policiales. Les voy a tratar de conversar por aquí con una persona. Bueno, al parecer este caballero temeroso de que lo querían asesinar, eso es lo que mencionaba él, pues le arrebató el arma a una guardia de seguridad. Bueno, es probable, es probable de que él tendría a alguien que de repente le andaba siguiendo los talones, como dijimos, para que actuara de esa manera. Entonces, él solo decía que quería un teléfono para llamar al esposo y que le trajera ropa. Le dijeron ahí que no, que se fuera a acostar y que le iban a dar chance de que entrara el familiar, pero de ahí no sé más nada. ¿Escucharon ustedes, sí, los disparos? ¿Cómo sonaron? Sí, se escucharon como unos tres disparos. ¿Tres disparos? ¿No vieron ustedes a nadie que salió herido debido a eso? No, no, yo no estaba en la escena y me había retirado porque los guardias ya nos pidieron que nos retiráramos. Así, vamos a seguir por acá, algunos testimonios de personas, vamos a ver. No, no, no. ¿Saben ustedes si salieron personas heridas? Solamente un guardia, nada más. Un guardia salió. Bueno, vamos a movilizarnos entonces por acá, vamos a irnos a la entrada de la emergencia, compañero Eduardo Mejiva, porque la gente pues obviamente ha quedado en zozobra en este sector y nos están confirmando por acá que ha resultado un guardia de seguridad heridos. Nos imaginemos en estos momentos que ya la portavoz del hospital Mario Catarino Rivas estará pues llegando en breves instantes hasta este sector para brindarnos mayores detalles de lo que ha ocurrido acerca pues de quién es este guardia de seguridad. ¿Por qué se encontraba pues ingresado aquí y de dónde saca él? Obviamente que lo querían asesinar. Vamos a ver si se encuentra por acá el encargado del guardia de seguridad. Bueno, vamos a quedarnos aquí un momento a la espera para que puedan venir algunas de las autoridades y brindarnos detalles sobre lo que ha ocurrido aquí en el hospital Mario Catarino Rivas, exactamente en el área de emergencia. Con las imágenes del Toro Menjíbar, vuelvo a estudios. Último momento.